¡Bienvenidos a Triple A Sin Límite! ¡Héroes Inmortales está a la vuelta de la esquina! El 7 de octubre, el Evento Patlo se vivirá en el tomo de San Luis Potosí. ¡Tenemos que hacer una parada en el KCPEC, Estado de México! Con uno de los mejores públicos de toda la república, hoy veremos a Cibernético, Héctor Garza y Dark Horse, enfrentando a Doc Chisman, Cicosis y Halloween. Además, La Cuervo y Fabi Apache se verán las caras ante el Apache. ¡Fabi Apache, bienvenidos al programa televisivo de la lucha líder en México! Triple A sin límite, ¡no se despeguen de su pantalla!